... Fíjate que entrevista tan estupenda porque tenemos un 3 en 1 o un 5 en 1, es una todoterreno. Sí, eso lo he dicho yo justo antes de que llegara. Oye, qué bien, fíjate. Es que Yolanda García Serrano es en la actualidad guionista, directora y escritora, aunque comenzó, y es curioso, trabajando como secretaria y actriz. Dicen por ahí que estas labores las abandonó porque no soportaba tener jefes. El caso es que se ha movido entre el mundo del cine y la televisión. Ha sido reconocida por sus guiones para series como Farmacia de Guardia o Todos los hombres sois iguales. También como directora con la serie Raquel busca su sitio. Para la gran pantalla, por ejemplo, podemos destacar la película Hasta aquí hemos llegado, que fue su primera cinta dirigida en solitario en 2002 y protagonizada por Carlos Sobera. Y en su faceta literaria, los dos libros publicados con Verónica Fernández, que son ¿Qué va eso del amor? y ¿Descalza por la vida? Así que tiene mucho que contar. Caray, Yolanda García Serrano, buenos días y bienvenida. Buenos días, sí. Suena, madre mía, largo recorrido. O sea, que eso quieren decir años, años, años. No, yo creo que muy intensos. Me han dicho que duermes poco. Duermo muy poco, sí. Y además, voy a dejar de decirlo. Porque hace poco he estado leyendo un libro donde dice que la gente que presume de que duerme muy poco, en realidad, se lo debería hacer mirar, porque eso es un desgaste para ella misma, ¿no? Y digo, pues yo soy uno de esos que yo... Ay, es que solo duermo cuatro o cinco horas. Cosa que es cierto, ¿eh? Fíjate que en este programa alguna vez lo he comentado, porque de las personas que he entrevistado, pues hubo una época en la que coincide, hay, te digo, otra fábula, digámoslo así, a tu favor, corre esta, que los que dormís poco sois más inteligentes. Y una vez entrevistando a Gala, claro, él te lo cuenta como te lo cuenta, ¿no? Yo hice que me lo creía, pero claro, me dijo que solo dormía cinco minutos. Eso ya me parece demasiado poco. Esto no, yo no me lo creo. Lo que no te dijo fue cada cuánto tiempo. Cinco minutos. Y cada cinco minutos duermo cinco minutos. Sí, como un amigo que tenía, que era monógamo sucesivo, ¿no? Y entonces, claro, tenía varias novias a la vez, pero según él era monógamo sucesivo. Bueno, que lo de dormir está muy bien, yo no tengo tiempo para dormir, pero aprovecha, pero indudablemente tu trayectoria profesional se gesta a base de ponerte y hacer lo que te gusta. Cuando Jessica hacía referencia a que cambiaste, diste un cambio en tu vida porque no te gustaba tener jefes, has puesto una cara de un sí rotundo. Sí, sí, sí. Pero es que yo lo tenía clarísimo. Yo iba cada día durante siete años, ¿eh? O sea, que lo puedo confirmar. Veía a la misma persona y tenía al mismo jefe. Caray. Entonces dije, no, o sea, no puedo porque yo trabajaba muy bien, hacía las cosas muy bien, pero había un señor que te vigilaba y siempre sospechaba que podrías no trabajar, ¿no? Entonces yo decía, no quiero tener a alguien que me esté mirando todo el rato por detrás de un cristal. No me da la gana. Me voy a mi casa a trabajar. Bueno, y el pretexto para tenerte hoy aquí es ese maratón de monólogos que va a tener lugar en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en la calle Alcala 42, el próximo 2 de junio, que es un maratón de monólogos. Y, por cierto, no es la primera edición, ya van muchas. Ya van muchas, muchas, sí. Pues un maratón de monólogos son también un monólogo detrás de otro. Monólogos sucesivos. Monólogos sucesivos. Como monólogos sucesivos. Somos muchos autores en la Asociación de Autores de Teatro. Es la entidad que, bueno, somos más de 300. O sea, que aglutina un montón de autores de toda España. Lo que pasa es que en Madrid somos la mayoría, ¿no? Por esa cosa del centro. Y hacemos cada... De todos estos autores hay un montón que hacen... Han escrito un monólogo que un comité los ha seleccionado. Un comité de los mismos autores. Y cada monólogo lo va a dirigir un director o directora. Y cada monólogo lo va a leer un actor o actora, actriz, según el personaje, ¿no? Juan Carlos Rubio va a dirigir esta edición del Maratón de Monólogos. Porque otros años se ha hecho desde la propia Asociación de Autores de Teatro. Y siempre estábamos ahí trabajando. Juan Carlos y Jesús Campos. Mucha gente, ¿no? Pero este año lo ha hecho... Juan Carlos por eso lo dirige cada monólogo. Lo dirige un director distinto. Interesante. ¿Quién puede asistir, Yolanda? Pues cualquiera. Además, es una entrada gratuita. El año pasado se nos formaron unas cantidades de filas y colas en la calle. ¿Has hecho entrada gratuita? Sí. ¿Hasta llenar aforo? Hasta llenar aforo. Que el año pasado, te digo, la gente tenía que esperar que saliera alguien. Porque también es verdad que tuvimos a uno de los que leyó fue Jorge Javier Vázquez. Y quieras que no, a día de hoy todavía los nombres y la gente que aglutina en sus pantallas un montón de espectadores, pues luego lleva gente al teatro, ¿no? Eso sí. Este teatro tenemos este año también algún nombre, aparte de actores estupendísimos. Bueno, mi monólogo, por ejemplo, lo va a leer María Castro, que estoy feliz. Bueno, bueno, ¿y de qué vas? ¿Puedes saber un poquito? ¿Mi monólogo? Pues se llama Yo soy la guapa. Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría, efectivamente, como comentaba Jessica, excelente actriz, a mí me gustaría verlo a interpretar a ti, porque Yolanda es una mujer con muchas suspicacias en la mirada y en el gesto. O sea, que seguro que lo iba a interpretar muy bien. Bueno, pues la cita es el 2 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Habrá que estar antes. Recomiendo eso, que vayan un poco antes, porque si no corren el riesgo de quedarse en la puerta. Julián Quintanilla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Luque, Cuco Alfonso, Mariano de Paco, Quino Falero, Pedro Villora, Elena Cánovas, Pablo Iglesias y Daniel Diovicente, entre otros. El propio Juan Carlos Rubio, sí, 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 somos muchos. Y actores, bueno, tenemos un listado enorme. Pues sí, Carmen Conesa, Paula Sebastián, esta era María Teresa Campos, que es uno de esos personajes televisivos, Charo López, en fin, la verdad es que la lista. Kitty Manber, sí, sí, sí. Bueno, Kitty, qué maravillosa. Hoy sí, además, por cierto, hoy son los Max, hoy es la gran... Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito. Pues mira, el año pasado además es que los dirigí yo y este año voy a estar de espectadora, con lo cual muchísimo más relajada. Y Kitty es una de las actrices que está nominada y, bueno, también, o sea, que son tres actrices estupendas, pero ahí vamos a estar todos nerviosísimos, ¿no? ¿Dónde se realizan, Yolanda? En el Price. Es los premios de teatro, desde luego, de muchísimo prestigio. Sí, los premios más importantes que tenemos aquí en nuestro país. Y sí, alguno que a lo mejor esté despistado ha oído bien, el Circo Price se recuperó en Madrid. Sí. El nombre también, yo creo que es un acierto permanecer con el nombre. He visto circo en esas instalaciones, pero muchas otras cosas y creo que están haciendo una programación más que acertada. Sí, hace dos años también se hicieron ahí los Max. El año pasado lo hicimos en el Matadero, pero es que el espacio es muy pequeño. Y ahí en el Price no cabemos muchísimo más, con lo cual más… Muchos Max. 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 Max fiesta. Podemos pedir que te mojes un poquito. ¿Tienes alguna obra favorita para ganar el galardón a mejor? Pues mira, yo estuve de jurado, porque este año ha sido con un jurado, además tres jurados distintos, ¿no? Yo al principio estuve y hay obras que es que… Bueno, las que están es que son buenísimas y otras buenísimas no llegaron porque no podían estar todas. Y yo tengo alguna favorita, pero me parece de mala compañera, así la digo. Está bien. Se dice que… No sé por qué, porque igual que si el teatro no tiene éxito, que eso toda la vida y nosotras vamos a las salas de teatro y lo vemos lleno. Bueno, Lucía, si nos vas a boicotear la entrevista, o sea, luego hablamos de tu libro, ¿eh? Perdón, perdón, que estoy constipada. Pobrecita. Ni toser en paz te dejan, te das cuenta. Estas mujeres… Ahí es que estamos mal en la radio. No, es que tengo yo mucha confianza con Lucía y no sé si es bueno para una entrevista o no. Pero también se dice, ¿no hay autores en España? ¿Cómo que no hay autores? No, que va, no hay ninguno, no, no. Caray. Yo no conozco, vamos. O sea, debemos ser como 500 autores mínimo. Nosotros somos casi 400 en la asociación, más todos los que no son. Y luego, ¿qué pasa? Que hay autores que estrenan, les va muy bien, funciona mucho, vuelven a llamar a los mismos autores, eso es cierto. Falta un sitio de cantera donde se estrenen posibles obras de jóvenes que luego puedan llegar a ser de los más exitosos, ¿no? Porque tú vas fuera y te dicen, es que aquí solo estrenamos autores nuestros. Y yo digo, mira, como nosotros, solo estrenamos autores vuestros. Coincidimos en eso. Claro, es que hay… Pero yo no me quejo, ¿eh? Porque las salas es verdad que están llenas. Solo me quejo por esos jóvenes que no encuentran a veces un lugar donde probar. Y menos nada que ahora están en las salas estas alternativas. Te iba a preguntar al respecto porque sí que ha habido un resurgir de pequeñas salas donde se están estrenando muchas obras que luego pasan, bueno, pues un poquito el fenómeno en nuestra medida, ¿no? Pero lo de Nueva York, pues está el Off of Broadway y luego si tienen éxito, pues se van acercando. Hay muchas propuestas distintas hasta también en hoteles, en habitaciones de casas de autores. En cualquier sitio, en Nueva York, yo he hecho alguna obra allí en el Off of. Lo que pasa es que allí se tiene como muchísimo respeto, ¿no? Por esas obras. Y aquí antes no pasaba y ahora ya sí que pasa. Ya puedes hablar de una obra del Off Madrid, que es en una sala alternativa, en una habitación, en una pensión, como ocurre, y en la Casa de la Portera, por ejemplo. Y mira, además están terminando ahora con el huerto de Guindos, que veía a Raúl Tejón diciendo pues últimas funciones y bueno, hemos tenido oportunidad de verla. Y es magnífico, es maravilloso. Sí, están cogiendo, bueno, pues como obras de culto, ¿no? Claro. Como a lo mejor un cierto tipo de cine que no se exhibe en salas tan comerciales, pero sí hay otras salas donde se pueden exhibir. Sí, hay público para esas salas. Yo a veces tengo miedo por si hay demasiadas salas y la gente ya no sabe dónde ir, porque yo todas las semanas voy a ver dos o tres obras. Y voy a ver como dos películas. Y no me llegan los días. Claro. Yolanda, eso en Madrid, pero fuera de Madrid también hay este fenómeno de... En Barcelona sé que hay un poquito... Sí, Barcelona, Valencia, pero luego hay grandísimas ciudades y bueno, por supuesto los pueblos que se quejan de que no les llega teatro. Y eso es verdad, ¿eh? Qué pena. No les llega. Y ellos querrían ir, pero no pueden. Bueno, yo creo que hay una muy buena iniciativa que nos contó además aquí su artífice, que fue Julián Quintanilla, con esta agencia de autores, que posiblemente, bueno, pues sea el futuro, ¿no? Para poder promocionar a esos autores. Sí, le voy a echar un tirón de orejas desde aquí a Julián, a ver si alguna mujer representa, no solo hombres. Ah, bueno, pues le llamamos. Muy bien, muy bien. Ahora que estamos aquí tantas mujeres... Punto negativo. Vamos, punto no, por lo menos bien negativo. Y el lunes se lo voy a decir ahí en el maratón de monólogos. Ah, bueno, y le dices que nosotros te hemos apoyado y que le íbamos a dar cobertura. Julián Quintanilla estuvo en el programa y la idea es representar esas obras de autores españoles, pero fuera de nuestras fronteras. De hecho, ya se están representando en Panamá. Hay muchos países latinoamericanos que más les encanta nuestro teatro, ¿eh? Bueno, pues dile que lo que le habíamos prometido de seguirle y darle cobertura en este programa, como no represente... Está ahí pendiente de la mujer. Suspendido, exactamente. Bueno, la verdad es que esta es una cita que ya espera mucha gente. Yo no sé si para otras ediciones ya se está trabajando en algo que pueda aglutinar a más, porque casi que se queda corto. No hay mucha gente que se queda con ganas de participar ya en este maratón. Sí, es verdad, porque somos, ya te digo, muchos autores y luego que da mucho gusto escribir un monólogo y que te lo lea alguien de calidad y que dices que bien lo ha leído, ¿no? Porque tú en tu casa te lo lees y fíjate. Tú lo tienes que hacer muy bien, perdona. Tú pon cara de tristeza que a mí no me convence. Además, la situación se aguanta porque de siete de la tarde a diez y media de la noche... No, pero aparte tú puedes entrar y salir. O sea, tú puedes entrar, escuchar tres o cuatro monólogos, cinco... Lo que pasa es que es verdad que la gente se engancha y se queda. Hay algunos que están las tres horas y media porque son caras distintas, temas distintos, hay comedia, hay drama, hay de todo. Sí, al final tradicional, chocolatada en el salón de columnas, dice la nota de prensa que nos han pasado con el objetivo de amenizar la velada. Digo yo, si ya no estuviera amenizada. No, no, pero luego ya lo que pasa es que así el público puede hablar. Por supuesto. Yolanda, ¿dónde queda el cine ahora mismo en tu vida profesional? No, el cine. Yo acabo de escribir dos guiones de cine, uno detrás de otro, dos obras de teatro. Yo soy multitarea. Con una mano escribo una cosa, con otra escribo otra. No, yo sigo escribiendo cine. El problema es que tenemos menos películas que hace unos añitos. Entonces, pues estábamos ahí con productores que las tienen, bueno, que tienen los guiones, a ver si se convierten en realidad. Bueno, si hay que tirar de alguna oreja a alguno, nos lo dices. Yo lo que no sé es por qué soy tan optimista, pero yo digo, ¿qué tal estás? Digo, muy bien y no tengo motivo. Lo sigo diciendo. Ayer el otro día con Juan Carlos Rubio se lo decía. ¿Por qué estoy yo siempre optimista? Con lo difícil que está ahora mismo el tema. Chica, porque con ese cuerpazo y esa cuenta corriente, ¿cómo vas a estar? Sí, sobre todo la cuenta corriente. Que no veas cómo corre. Y yo detrás de ella, a ver si la pillo. Yolanda García Serrano, guionista, directora, escritora madrileña. Intensa en su vida y en su trabajo. Nos ha alegrado tenerte en este programa. Me encantadísima. Quiero volver, por favor. Por supuesto, por supuesto. Mira, te vamos a traer, podemos traerte con Julián Quintanillo. Eso te iba a decir, yo como Julián. Sí, sí, sí. Vamos a hacer, te parece un encuentro. Sí, sí, me encanta. Un mano a mano. Además, Julián, que es súper dicharachero. Sí, es estupendo. Así que buena pareja, quedáis fichados. Pues vamos buscando fechas en la agenda. Gracias.